Este concierto no es un concierto de nadie más que de Maru, les agradecemos muchísimo su apoyo, de verdad, se agradece muchísimo. Bueno, pero antes de que toque a Pia, vamos a tocar una canción, en el banco está Jan Tuzet, Adrián Tuzet, en la otra guitarra, Jorge Tafoa y Julián André. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.